La mayoría de pasos peatonales ubicados sobre la vía perimetral desde la Trinitaria en el sur hasta Bastión Popular en el norte, no cuentan con iluminación por las noches. Es lo que se pudo comprobar en un recorrido por estas estructuras, en las cuales en unas se las han robado y en otras simplemente no encienden. Durante el recorrido pudimos percatarnos que un hombre en media vía por poco es atropellado por un auto. Al bajarnos comprobamos que se encontraba aparentemente bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. Se llamó al ECU 911, enviaron una unidad policial cuyos agentes tomaron procedimiento. La idea era llevarlo hasta su domicilio y así fue. El Estado se encuentra sin dinero en estado de embriaguez y se estaba tratando de lanzar, como ustedes indicaron, a la vía principal. Vamos a colaborar a este 164 donde indican que probablemente viva. ¿No está con los documentos del señor? No, no. ¿Qué le van a decir? Ni los nombres se guardan. ¿Qué podemos esperar a veces? Estar en media vía, perder la vida. O de que un carro pase y no se dé cuenta a veces porque en un momento cuando están ellos mareados pierden todo el conocimiento y pasan. Al final, el joven quedó en su casa a buen recaudo, pero no así los transeúntes que durante las noches y madrugadas tienen que utilizar estas estructuras prácticamente en tinieblas. Informó Jorge Salazar. Bueno, y el trabajo para las autoridades competentes, pues, luego de esta cobertura periodística, como bien lo decía la nota de Jorge Salazar, queda en evidencia el por qué muchos ciudadanos optan, al menos en horas de la, ya al término de la tarde y noche, por, pues, cruzar exponiendo sus vidas de un lado a otro de la vía perimetral en virtud de que, como hemos podido apreciar, los pasos peatonales están en tinieblas, completamente oscuros. ¿Quién se atrevería a cruzar por allí? Y, sobre todo en el caso de las damas, Dios no permita, exponiéndose a que puedan ser asaltadas, violadas, vejadas. Cualquier cosa puede suceder si uno se atreve, si arriesga a cruzar un paso peatonal, cualquiera sea la ubicación de este, y más aún en ese sector, a lo largo de la vía perimetral, en esas condiciones, completamente oscuro. ¿Qué ha pasado con las luminarias? ¿Quién está encargado de hacer el mantenimiento respectivo? Para que la gente pueda hacer uso como corresponde, como debe, como dicta la norma y la ley de estos pasos peatonales. Por favor, completamente en tinieblas, hay que devolverles el tema del mantenimiento, para que estén aseados, para que brinden las garantías, y sobre todo para que en las noches estén iluminados como debe de ser. De lo contrario, no tiene sentido el que estén allí, pues están solo de adorno. Y qué bien también por la labor humanitaria que hicieran nuestros compañeros, tanto el camarógrafo como el reportero, que acompañados también de la policía, al advertir que un ciudadano estaba en las condiciones que ya pudimos ver en la nota, fue trasladado hasta su domicilio. De lo contrario, quién sabe qué habría sucedido con él en esas condiciones.